Hola mi gente, muy buenas noches, hoy es sábado señores, sábado de sabor y estamos aquí como todas las noches, de lunes a sábados, a partir de las 10 de la noche, nos pasamos por unos minuticos, pero bueno, ya estamos aquí con todos ustedes, un sábado lleno de mucho sabor, de mucha expectativa, de muchas emociones y bueno, yo encantadísimo pues de compartir con todos ustedes, como todas las noches, recuerden que este programa es pues hecho para el deleite de todos, para que todos se enteren conmigo de todo lo concerniente a lo actual, todo lo concerniente a lo viral, a lo trending, a todo, aquí tratamos todo tipo de temas, políticos, educativos, la farándula señores, que nos encanta a todo ese tema, farándula con ese toque especial, ese picantico como yo le digo, de veleno, verdad que sí, porque ese velenito nos encanta a todos, recuerden que yo soy Brau Morel y como todas las noches, de lunes a sábados, estoy aquí a partir de las 10 de la noche, pues para enterarlos de todo lo concerniente a lo ya mencionado anteriormente, así que te digo que si aún no te has suscrito a lo que es mi plataforma de YouTube, es momento de que lo hagas y déjame ponerlo aquí también, de que vayas a suscribirte a la plataforma de YouTube, recuerda que soy Brau Morel, tanto en YouTube como en Snapchat, Twitter, TikTok, estoy también en Twitch, estoy también en todo, estamos en todo, como me dijo un seguidor el otro día, Brau, lo único que te falta por abrir es un OnlyFans, que claro que no lo voy a abrir, señores, como siempre les digo a todos, hoy es un sábado lleno de mucho, mucho, pero que mucho sabor, y bueno, yo encantadísimo de estar con todos ustedes, como todas las noches, pues informándoles de todo, de todo lo que nos encanta a nosotros, quiero saludar aquí a Piel Magic, dice Piel Magic, hola, buenas noches a todos, feliz sábado, hola, hola Rosy, bienvenida, también a mi madre que anda por aquí, Brau, que bien te ve esa camisa, gracias Rosy, gracias, para variar un poco, un poco tropical, quiero saludar también a Cristal2, hola tío, soy un tío, de Limar, tropical, la vida nos tiene que saber a frutas todo el tiempo, y miren, que esa química le resultó a la chiquibombo, así que vamos a tomarlo en cuenta, quiero saludar también por aquí a Monegro, Monegro, ¿cómo estás? APMRD12, hola, hola, también Andrés Melo, buenas noches Andrés, hola, hola Maritza, también acaba de llegar por aquí, buenas noches Maritza, y bueno señores, hoy es una noche de sábado, llena de mucho, pero que mucho sabor, cuéntame que estás haciendo, podría pensar que, por ejemplo, Rosy, está tomándose un chat de tequila, también podría pensar que Maritza está en su sala, con una copa de vino, claro que sí, y yo, mi amor, también me di mi copita de vino, antes de entrar a este en vivo, si me ven un poco los dientes morados, bueno, eso fue del vino, espérenme, bueno, eso fue del vinito que me tomé, pues para estar más contento de lo que estoy, ¿verdad que sí? no mentira, estaba brindando con una persona muy especial, y por eso me tardé unos minuticos señores, pero ya estoy aquí con todos ustedes, recuerda nuevamente que si aún no te has suscrito a lo que es la plataforma de YouTube, tú, pues hazlo ahora, ¿qué esperas? Aquí abajo te puse cómo debes de poner en el buscador, Brown Morel, y ya estarás enterado conmigo, recuerda que pronto los en vivos se transmitirán directamente desde la plataforma de YouTube, así que para que no se te pase ese bolo, como decimos, ve y suscríbete, ve y suscríbete, no seas malo, ve y suscríbete, señores, hoy hay información, como siempre les cuento, de primera mano, y bueno, la farándula, hay que decirlo, la farándula hoy estuvo un poquito como tranquila, pero bueno, yo, ustedes saben como yo soy, que escarbé, escarbé, hasta que encontré, encontré información nueva, y bueno, comenzaremos con una noticia un poco triste, pero seguiremos avanzando con cosas que nos hagan, pues, sentir contentos, claro que sí, bueno, quiero también saludar por aquí a la señora Cloti, buenas noches a todos, dice Rosie, hola Cloti, bendiciones y bonita noche, sí, así mismo es, bonita noche para todos de sábado, recuerden, como siempre les digo, todos los sábados, que hoy, como todos los sábados, valga la redundancia, es sábado lleno de mucho sabor, si no hay sabor, no hay nada, recuérdense que en el sabor, es que está todo, así que señores, nuevamente les digo, que esta noche estará breve, pero buena, buena, como nos encanta a todos, pero me encantaría, antes de comenzar con nuestro primer segmento, como todas las noches, que son los Brown News, quiero recordarle a todos ustedes, que si aún no te has suscrito a lo que es mi plataforma de YouTube, a esas personas nuevas que se están conectando, como por ejemplo Richie Cruz, Richie, ¿cómo estás? Les invito a todos a que vayan a suscribirse a lo que es mi plataforma de YouTube, que se, me pueden encontrar como Brown Morel, tanto en YouTube, como en las siguientes aplicaciones, por ejemplo, estoy en Snapchat, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Twitch, estoy en TikTok, sobre todo, vayan para el TikTok para que gocen conmigo, señores, en fin, estamos en todo, así que por eso no dejamos pasar un bolo, como les mencioné anteriormente, bueno, creo que sin más nada que abundar, sin más nada que agregar, deberíamos de comenzar a eso, a lo que todos estamos aquí, independientemente de hacer nuestras charlas, como todas las noches, pero sí, señores, creo que es propicio el momento ya de comenzar a destilar las informaciones de la noche de hoy, sábado, lleno de sabor, así que sin más, comenzamos con el segmento favorito de todos ustedes, que son los Brown News. Bueno, señores, pues comenzamos con una muy triste noticia, y es que el actor, cantante Aaron Carter muere, muere Aaron Carter a los 34 añitos, señores. El cantante y actor Aaron Carter fue encontrado muerto este sábado, señores, en su casa de Lancaster, en California, según informó el medio norteamericano TMC. El portal reveló que el cuerpo fue hallado, señores, escuchen bien, en la bañera de la propiedad del cantante. Wow. Y según fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar luego de una llamada del 9-11 a las 11 de la mañana, hora local. El pedido de auxilio decía que alguien se había ahogado. Hasta el momento no se informó o no se había informado a la persona ahogada, pues se informó la causa oficial de la muerte y es probable que no se revele hasta que se haya completado la autopsia y el informe del forense. Aaron saltó a la fama a fines de la década de los noventas como cantante pop, lanzando cuatro álbumes de estudio, comenzando con el álbum debut homónimo y en el 97 cuando solo tenía nueve años. Lanzó tres álbumes de estudios más en su vida, O'Aaron en el 2001 y Another Eighth Choir que fue en el 2022 y Love en el 2018. Este solía ir de gira con la popular banda Backstreet Boys en donde participa su hermano mayor Nick Carter, señores. La farándula está de luto y este chico, no sé si lo recuerdan, el que, bueno, ese era como el Justin Bieber de aquellos tiempos y este chico estuvo pues en rehabilitación, estaba sumergido en el tema de los estupefacientes y bueno, al parecer pienso que lo ganó la depresión y el chico pues se suicidó. De verdad que estamos súper, pero que súper sorprendidos de la muerte de Aaron Carter. Yo en aquellos tiempos me encantaban las canciones de él, recuerdo en lo personal que siempre lo veía en algunos capítulos de la serie Lizzie McGuire con Hillary Duff, que me encantaba esa serie cuando jovencito y bueno, Aaron Carter, señores, nuevamente les confirmo que muere a los 34 años de edad y pues la farándula internacional está de luto debido a que este actor y cantante estaba en un buen momento hace un tiempo y todos los que vivimos esa época los recordamos pues con mucho cariño y nada, deseamos, nada, deseamos que la familia como tal, verdad que sí, tenga resignación y desde aquí le enviamos un abrazo lleno de mucha, pero que mucha fortaleza para todos, sobre todo a su hermano, el famoso cantante de la agrupación Backstreet Boys, Nick Carter. Señores, les cuento que bueno, apareció Chino Miranda, señores, sí, ya apareció Chino Miranda y este da declaraciones, escuchen. Chino Miranda, un fuerte abrazo para todos, estoy bien, gracias a Dios, más fuerte de nunca, estoy aquí en una agenda de Cedral, no Cedral, no, en la de la Catedral, gracias a la Catedral, estoy en Cedral, en la Catedral, más que nunca, gracias a Dios, muy bien en el vivo en que la machicalla, obviamente, gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su apoyo, fue bastante emboloso la actividad de la machicalla de acá, Bueno, señores, como pueden ver, se ve un chino Miranda un poco como distraído, ¿verdad que sí? No lo vemos como al 100, como siempre ha sido Chino Miranda, y de verdad que pues este reaparece y da sus primeras declaraciones después de haber sido trasladado a la clínica privada en Venezuela. Señores, de verdad que vemos el comportamiento de Chino muy, muy diferente a lo que era el Chino de antes, y de verdad que un hecho que preocupa a su familia y a sus fans, pues acusando a su actual pareja de secuestro, señores. Los vemos como con un comportamiento como sofocado, déjenme mostrarles de nuevo para que más o menos tengan una idea de visualmente, ¿verdad? De que este chico no está al 100% de sus, o sea, no lo veo como muy bien comunicándose, veo unas gesticulaciones un poco extrañas, ¿verdad que sí? Dice Delimar, ay Chino, me da tantos sentimientos, tan bello que es, así es, un chico súper talentoso, yo diría que el más talentoso de los dos del dúo Chino y Nacho era el Chino, el cual mostraba un carisma en cuanto a bailes y todo, y da mucha pena ver a este chico, como ha venido pues transcurriendo lo que es su vida, de verdad que pedimos a Dios que, que pues se mejore, se mejore como tal, porque, y pueda seguir aportando en lo que él de verdad sabe hacer, que es demostrar su talento en cuanto a música y baile y composiciones, fue súper talentoso y bueno, estamos a la espera de nuevamente ver a un Chino totalmente, totalmente renovado, ¿verdad que sí señores? Así que mi gente, cambiando radicalmente de tema, les tengo noticia de la diva del Bronx, la boricua americana, Jennifer López, celebra 20 años de su álbum, o más bien del álbum que expuso su romance con su actual esposo, Ben Affleck, y les cuento señores, que la cantante, la cantante Jennifer López, recordó este viernes en sus redes sociales, que hace más de 20 años, que lanzó su álbum This Is Me, así que This Is Me Then, y para ir a celebrarlo, ya se estrenó oficialmente el 25, ya este se estrenó el 25 de noviembre del 2002, la también actriz y bailarina, publicó un álbum de vinilo señores, esta producción es muy significativa para ella, porque en ese año, inició su romance con su ahora esposo, Ben Affleck, el actor, Ben Affleck, valga la redundancia, y quien es, que salió en el recordado video de Jennifer Andy Block, ¿lo recuerdan? Pues, este salió en el video protagonizado por ella misma y su actual pareja, el romance de Bennifer, como le pusieron en aquellos tiempos, recuerdan, hashtag Bennifer, como se le llamó a la pareja desde el inicio, produjo un circo mediático, por eso, el videoclip, se enfoca en una persecución con los paparazzi, hacia ellos, recuerdan, este icónico momento del video, en el cual, ellos están en el yate, y Ben Affleck, mete la manito, por el trasero, de Jennifer López, que al parecer, le encanta, bueno señores, nuevamente, les digo que Jennifer López, celebra 20 años del álbum que expuso su romance con su actual esposo, Ben Affleck, de verdad que, hace muy bonita pareja, y esperamos que esa relación dure bastante, ¿verdad que sí? Bueno señores, aquí tenemos también, recuerdan que hace unos días atrás, les comenté que J Balvin, iba a recibir el premio de Impacto Latino, pues aquí está J Balvin, recibiendo dicha premiación, y ahí lo vemos, dando su discurso, dando el discurso que le compete, ¿verdad? ante las Naciones Unidas, y aquí pueden escuchar, más o menos, lo que dijo. Ayuda a las personas a sentirse mejor, a convertirse en una fuente de inspiración para sí mismos y su comunidad, y así es que podemos crear un mundo mejor. Los invito a todos, a integrar el bienestar creativo en sus vidas, y crear juntos un movimiento global, para ayudar a las personas a sentirse mejor, y lograr un cambio climático interno positivo, para pasar del miedo a la creatividad. Nuestras emociones son luz, expansiva, y al espesar se llevan de libertad y transformación al mundo. Hay que expandir esta luz, expandir nuestro aprendizaje sobre cómo sentirnos mejor, cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, y nuestra conexión con nosotros mismos en el mundo que nos rodea. Creemos un mundo donde todos puedan respetar y conocer los sentimientos de los demás, y un mundo donde todos nos sintamos vistos, escuchados, y acompañados para transformar el miedo, la tristeza. Igual fin hablando ante la UMA. Bueno señores, como pueden ver, el cantante J Balvin recibió el premio de Impacto Latino, que reconoce las acciones promovidas en la lucha para reducir los estigmas de la depresión y la ansiedad, destacando la importancia de la salud mental en América Latina y el mundo. Dice él que él tuvo un paso del miedo a la creatividad, y de verdad que eso se aplaude para el cantante J Balvin, porque estos temas en la actualidad son muy importantes para nosotros los jóvenes, para nuestra juventud, literalmente hablando más joven, y es un tema el cual después de la pandemia ha tomado fuerza, ha tomado fuerza, porque muchas personas han recurrido, han llegado más bien a este momento tan crítico de la vida de todos nosotros, porque como siempre les cuento y les digo, esa condición está siempre al acecho en ese momento de vulnerabilidad en el que uno tiene, y bueno, independientemente de pues tú estar positivo, lo importante es estar agarrado de Dios, sobre todo porque sin él nada señores, con Dios agarradito de las manos y sin él nada, y obviamente instruyéndote con estas personas capaces, especializadas en el tema, y que no te dé miedo, no importa, tu salud mental vale más que lo que sea, que cualquier comentario que hagan, y J Balvin, al verlo ahí parado y haciendo esta exposición, pues de verdad que es un orgullo, no solamente colombiano, es un orgullo latino, y te confirmo nuevamente, te repito, que J Balvin, ahí lo vemos, en la ONU, recibiendo el premio de impacto latino, el cual reconoce las acciones promovidas en la lucha, para reducir los estigmas de la depresión y la ansiedad, destacando la importancia de la salud mental, en América Latina y el mundo, y esta frase que dijo J Balvin, al final de su discurso, me encantó, porque él dice, que del miedo, pasó a la creatividad, y eso tenemos que hacer todo, dejar nuestros miedos, que nuestras, que nuestros, nuestras creatividades, nuestra mente, vuele, vuele sin importar el miedo, de verdad, me encantó, esta frase, tiene un poder muy, muy, muy fuerte, me encanta, recuerdenla, del miedo, a la creatividad, y eso de verdad, nuevamente, hay que aplaudírselo, a este gran cantante, el cual pues tuvo, las, para verdad, para encarar esto, y también, para manifestarlo, muchas cosas que no, no la hace todo el mundo, por la vergüenza, pero señores, wow, estoy feliz, estoy feliz, por este reconocimiento a J Balvin, el cual, es súper merecido, pero antes de continuar, nuevamente, te exhorto, a que así aún, no te has suscrito, a lo que es, mi plataforma de YouTube, no sé, qué estás esperando, para suscribirte, recuerda, 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 que soy, Braumorel, en las diferentes, plataformas digitales, principalmente, necesito que vayas, a apoyarme, a lo que es, mi canal de YouTube, porque muy pronto, estaremos transmitiendo, desde la plataforma, así que, te invito, a que pases, por mi plataforma de YouTube, y te suscribas, no que solamente, veas el video, suscríbete, este es el video, número 42, así que, es momento, ya de que te suscribas, me des likes, y actives la campanita, y quiero aprovechar, el momento, para saludar, a toda mi gente, de YouTube, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a toda mi gente, de YouTube, la señora Mima, quiero también, saludar a JL, quiero saludar, a todas estas personas, las cuales, me llenan siempre, los videos, de comentarios, compartiendo, las opiniones, referente a los temas, y de verdad, que, es tan gratificante, el ver, que una persona, se tome, un momento, de su tiempo, para resaltar, las cosas bonitas, de cada, de cada, video, de cada material, que se sube, en la plataforma, así que, te invito, a que si aún, no te has suscrito, a que vayas, y te suscribas, como dice, acá abajo, sígueme, en YouTube, como, Brau Morel, así que, gracias, gracias, a esas más, de 315 personas, que ya, están suscritas, en mi plataforma, muchas, pero que muchas, gracias, quiero recordarles, a todos ustedes, que luego, que yo termine, las noticias, del espectáculo, que son, los Brown News, que hablemos, de todos estos temas, trascendentales, del día, será el momento, de tú, entrar aquí, comunicarte, con nosotros, de tú también, expresarte, de tú hablarle, al público, entrar a lo que es, mi salón virtual, el cual he creado, para ti, con mucho cariño, y bueno, estamos de gala, estamos hoy, de gala, Tropical, y con mucho, sabor, recuerdenlo, eh, hoy es sábado, lleno de mucho sabor, señores, como siempre, les comento, la farándula, no para, y tenemos, más, les cuento, señoras y señores, les cuento, pues, que quien es esta, alguien puede decir, quien es esta señora, quien será, porque yo realmente, no la reconozco, déjame fijarme bien, espera, será que mi lenta, está mal, y será ella, ustedes la reconocen, es que tengo que limpiar los lentes, porque yo creo que estoy confundido, señores, pero es ella, es ella, no puede ser, es la señorita Laura, señores, porque ahora si parece una señorita, con tanto botox, tanto filtro, señorita Laura, es usted, donde dejó a la otra Laura, señores, oiganme, la verdad, que se están pasando ya, hasta la cabeza, más grande se le ve, Dios mío, pero se parece, a una de las muñecas, Bratz, Bratz, es que se llama, que tienen, que son cacona, señorita Laura, nos encanta, como quiera, si usted, sería una Bratz, o como usted dice, que usted, como es, la vieja loca, ella dice ahora, yo su vieja loca, la tía Lau, señores, les cuento, que este flow, este look de Laura, con todo y photoshop, y filtro, es porque se integra, se integró más bien, se integró, a la mesa caliente, este programa, de bochinche y farándula, de Telemundo, el cual, pues está compuesto, por Giselle Blondet, está también, eh, Mirka, eh, como es, Mirka, como es que se llama, se me olvidó, oh my god, si, Mirka de Llanos, bravo, que te pasa, Mirka de Llanos, está también, eh, Verónica Basto, y no me sé el nombre, de la otra chica, pero, estas son las figuras, más trascendentales, del show, y ahora, se incluyen ellos, la señorita Laura, con nuevo, nuevo look, Tabito, llegaste, buenas tardes, buenas noches, Tabito, que te parece, el photoshop, digo, el look, el nuevo look, de la señorita Laura, creo que se pasaron, con el photoshop, verdad que sí, que opinan ustedes, dice, Nelly Mar, mira, me voy a llevar, al editor, de las fotos, para mi viaje, pero, pero hasta yo, lo voy a contratar, Tabito, buenas noches, que te parece, la nueva edición, de las muñecas, Bratz, digo, que te parece, la señorita Laura, con su nuevo look, ay señores, si la señorita Laura, ve este video, moriré, me mandará a buscar, señores, solamente quería resaltar, el nuevo look, de la señorita Laura, bueno, ahora sí, que parece una señorita, bueno señores, seguimos, con la farándula, porque esto, no para, como les digo, ustedes, todas las noches, y es que aquí, vemos, a la actriz, este momento, icónico, de la actriz, Sarah Jessica Parker, pues, esta fue vista, con, el icono vestido, de la novia, de Carrie, en, en Just Like That, señores, en una foto, el 3 de noviembre, en el set, de la segunda temporada, de la, de la serie, en Just Like That, pues, se ve a Sarah Jessica Parker, con el clásico vestido, de Vivian Westwood, de Carrie Bradshaw, el cual, pues, en su, eh, usó en su boda, con Mr. Big, Chris Nortz, señores, en la foto, pues, vemos, a la actriz, eh, baja, unos escalones, con un gran vestido, blanco, y una enorme capa, una enorme capa, verde, azulado, con, un tocado, guantes, y tacones, a juego, señores, la última vez, que Carrie, pues, se puso el look, icónico, estaba lista, para casarse, con Big, en la película, Sex on the City, en el 2008, aunque, las cosas, no salieron, según lo planeado, como recuerdan, eh, los fanáticos, de Zack, pues, Big, dejó, a Carrie, en el altar, no sé si recuerdan, ese episodio, de la serie, Sex on the City, y pues, si bien, no está claro, señores, si bien, no está claro, porque Carrie, usa el vestido, para la próxima, segunda temporada, de, Just Like That, sabemos, que no sabe, eh, no será, para resolver, sus votos, con Big, porque, porque, él, señores, spoiler, tápense los oídos, murió, en el estreno, de la serie, sin embargo, sabemos, que uno de los antiguos, amores de Carrie, estará, en la escena, de la segunda, temporada, señores, que les parece, que les parece, a la gran, Sarah Jessica Parker, pues, eh, en esta vez, usando un icónico, vestido, así como pueden ver, en sus pantallas, el cual se usó, para una de las temporadas, de la serie, Sex on the City, señores, en cuanto a series, seguimos hablando, y destacando, pues, que Netflix, anunció, que la serie, The Sandman, pues, tendrá, una segunda temporada, con nuevos episodios, basados, en múltiples volumen, de las novelas, gráficas, de Neil Gaiman, pues, según el escrito, del autor, hay algunas, historias, asombrosas, que pueden, esperar a Morpheus, y al resto, de ellos, ahora, es el momento, de volver, al trabajo, aún, hay comida, familiar, delante, dice él, y Lucifer, está esperando, a que Morpheus, regrese al infierno, ay, Dios mío, que les parece, señores, la nueva, la serie de Netflix, Sandman, pues, anuncia, su segunda temporada, señores, esto no para, como les digo, y bueno, me encanta, este post, porque aquí, vemos, con este post, valga la redundancia, que los artistas, hay artistas, que entre ellos mismos, se, son sus mismos, fanáticos, ellos son fanáticos, de ellos mismos, y bueno, vemos, que la bichota, expresa, la mayor, inspiración, en el mundo, para Rihanna, y esta, le escribe, en un tweet, Rihanna, te amo, ojalá algún día, te pueda decir, mirándote a los ojos, no hay una persona, en el mundo, que me inspire, más que tú, señores, yo estaba mirando, y analizando, este post, y será, que Rihanna, tendrá, alguna colaboración, con Karol G, en el medio tiempo, del Super Bowl, porque, este tweet, me parece, como un tanto extraño, o sea, Karol G, está al nivel, de todas esas estrellas, ya, y al ver, como que ella, bajó esos escalones, para de humildad, para resaltar, verdad, cosas positivas, de otra colega, cantante, me, y tengo la ligera sospecha, de que quizás, ella sea una de las invitadas, para el medio tiempo, de Super Bowl, acuérdense de mí, señores, en febrero, se los dije hoy, no sé, me llegó ese análisis, a la mente, exacto, dice Tabito, un medio sospechoso, ese tweet, eso pienso yo, Tabito, por ahí viene, alguna colaboración, creo que sí, vendrá alguna colaboración, o, o, la chica en cuestión, Karol G, será parte, de la cartelera, de invitados, que tendría Rihanna, en el medio tiempo, de Super Bowl, señores, se los dije, acuérdense de este momento, acuérdense, porque tengo, la ligera sospecha, de que Rihanna, invitará, a artistas, como de costumbre, los artistas, siempre invitan a otros, para que se luzcan, en el momento, y creo que sí, creo que, será Karol G, una de sus invitadas, señores, esto es un análisis, en vivo, me llegó a la mente, ahora mismo, dice Denimar, yo tuve el pelo, así de rojo, pero se me, bueno, se tequé, señores, wow, hay informaciones, hoy si hubo, informaciones, y bueno, también les tengo, noticias, relativo, a Twitter, señores, si, hay noticias, relativa, a Twitter, y les cuento, que es oficial, ya, es oficial, Twitter, lanza suscripción, de 8 dólares, al mes, con la marca azul, así que, ya no todo el mundo, bueno, los artistas, van a tener que pagar, sus 8 dólares, para tener, su palomilla, azul, de cuenta, verificada, y señores, les cuento, que Twitter, lanzó, hoy sábado, un servicio, de suscripción, por 8 dólares, al mes, que incluye, una marca, con el cotejo azul, en la palomita azul, que ahora, se otorga, a las cuentas, verificadas, mientras, su propietario, Elon Musk, revisa, el sistema, de verificación, de la plataforma, justo antes, de las elecciones, legislativas, de los Estados Unidos, es una actuación, para que, los dispositivos, de IOS, de Apple, Twitter, dijo, que, los usuarios, que se suscriban, ahora, podrán recibir, la marca, de cotejo azul, junto a su nombre, al igual, que las celebridades, empresas, y políticos, que ya, pues, todos seguimos, así que, ya no va a ser tan difícil, que tú tengas, tu cuenta verificada, con tu palomita al lado, porque, por lo menos, en Twitter, el nuevo presidente, de la plataforma, Twitter, Elon Musk, pues, ha llegado a un acuerdo, con, su junta directiva, para que, pues, por 8 dólares, tú puedas tener, tu palomita, y, una suscripción, especial, con, me imagino, que alguna membresía, verdad, extra, con, con, varias mejoras, o algunas actualizaciones, eh, que valgan la pena, 8 dolaritos, señores, dice, Tabito, muy tarde, Twitter, cuando ya no es lo mismo, como al principio, así es, señores, yo estuve, bueno, tengo mi cuenta de Twitter, como siempre, y a veces, me entro ahí, para buscar también, informaciones, para los Brown News, y adivinen qué, me aparecen, muchas cosas pornográficas, no entendí, no entendí, Twitter, se ha vuelto, como el, como el Pornhub, Tabito, te ha pasado, es como el Pornhub, Twitter, yo le tendré, yo le pondría, Twip Hop, porque, porque sí, señores, mucha pornografía, en la plataforma de Twitter, y bueno, esperemos que, este nuevo presidente, de la, plataforma, Elon Musk, pues, regule, muchas cosas, las cuales, pues, están afectando, a la plataforma, y como ustedes saben, Twitter, es como más, información, es como tema, es como más, temático, a, a temas, de información, de interés, de todo tipo, de noticias, trascendentales, sobre todo, política, dice Tabito, sí, ya todo el mundo, enseña, lo que no enseñaba antes, así mismo es Tabito, yo me quedé sorprendido, los otros días, pero bueno, son cosas que pasan, en las plataformas digitales, y bueno, hay que, hay que, darle para arriba, cuando no nos guste algo, señores, que les pareció, las noticias, de hoy, fueron corticas, pero picanticas, señores, hoy, no se los voy a negar, hoy, no ha habido casi nada, o sea, lo único trascendental, fue la muerte, de Nick Carter, pero la farándula, hoy está como, como un río, así, manso, un río, suave, y yo buscando, y buscando, y buscando, bueno, dije, encontré estas 10 informaciones, me parecieron relevantes, así que, vamos, a tirarla, para adelante, porque mi gente, tiene que estar, este fin de semana, enterados, de todo lo concediente, a lo que pase, en las redes sociales, y aquí, les tuve, les mostré, como tal, un pequeño resumen, de las diferentes, informaciones, relevantes, del espectáculo, y también, pues, de temas, como lo que pasó en Twitter, que son, hasta temas políticos, debido a que, como les comenté, el ONGOS, está revisando el sistema, de verificación, de la plataforma, justo antes, de que las elecciones, legislativas, de Estados Unidos, comiencen, así que, las redes sociales, cada vez, están, apoderándose, más, y más, y más, de todos los temas, y en este caso, pues, las elecciones, legislativas, de los Estados Unidos, guau, cuantos datos, cuantas cosas, señores, hoy es sábado, de sabor, hoy es sábado, de sabor, y se vale, darse su traguito, vamos a darnos, nuestro traguito, claro que sí, ha sido una semana, súper estresante, llena, cargada, de mucho trabajo, y hoy sábado, nos merecemos, relajarnos, ya que mañana domingo, supongo que la mayoría, de todos nosotros, vamos a tener, verdad, vamos a tener, esa, ese asunto, relativo, al, a todos los distintos temas, bueno, por aquí, tengo una preguntica, una preguntica, verdad, con ese bochinchito, que nos encanta todo, y adivinen, quiero que me digan, quién ustedes creen, que hace esa pregunta, quién ustedes creen, que hará la siguiente pregunta, de ahora mismo, que les voy a leer, pues sí, señores, es nuestra queridísima, nuestra queridísima, la excéntrica, también, Maritza, Maritza, tiene una pregunta, aquí, para pues, informarle, a todos ustedes, y Maritza pregunta, qué opinas, de Thalía, opinando, de Shakira, en, en una, en una forma, muy fea, mira, relativo a ese tema, señores, yo se los quería tratar, pero, pero, según leí, no era algo seguro, pero, ya que Maritza lo mencionó, vamos a, verdad, a, a, a destacar, en este tema, y les cuento, señores, que supuestamente, Thalía, eh, estuvo como en un salón virtual, y le preguntaron, acerca de Shakira, y su nueva música, eh, monotonía, pues, ella opinó, que Thalía, eh, que Shakira, eh, como que Shakira, es una amargada, y que debe de aceptar, que Piqué, eh, no la quiso, yo no creo eso de Thalía, ustedes creen eso, porque yo me resisto a creerlo eso, sebo chinche, se los juro, que me resisto a creerlo, yo leí la información, y decían, siempre decían, di que supuestamente, supuestamente, y yo di que, ¿cómo? ¿y cómo supuestamente? Pues, esto no es verdad, entonces, y por eso quise, eh, como ver algunas respuestas, de parte de Thalía, o algo relativo al tema, porque como les comenté, eh, supuestamente, supuestamente, era, literal, supuestamente, ¿qué ustedes, eh, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿ustedes creen que sea verdad, que, que, eh, Thalía, se expresó de esa manera, de, de Shakira, que era una amargada, que tenía, que ya, ya tiene que superar a Piqué, dijo, y yo, ¿qué? Que Thalía, que Thalía dijo eso, seguí buscando informaciones, y por ejemplo, vi que las páginas principales, como el gordo y la flaca, como, eh, suelta la sopa, nadie hizo ningún, un comentario al respecto, por eso dije, déjame, no informar, eh, no ser amarillista, pero sí, Marixa, eso sonó, sonó mucho, hoy, pero como te dije, no, no creo, dice Tabito, creo que Thalía, no es mucho de meterse en escándalos, exacto, y mucho menos, señores, recuerden, que Thalía es esposa, de Tommy Motola, Tommy Motola, es el dueño de Sony Music, es dueño de, 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 de un sinnúmero, de, de, de plataformas, y de seguimiento, en cuanto a, a estos temas de los artistas, incluso, hasta, eh, productor, él está mezclado, y más con Shakira, entonces, según la noticia, que comentó Marixa, también, comentaban, como que Thalía, le ha tenido siempre, envidia, a Shakira, pero yo nunca había visto eso, realmente, pero bueno, es bueno que Marixa, si lo resalte, porque si, eso está, en las redes sociales, yo me topé con la noticia, lo que vuelvo y repito, no quise, no quise ser amarillista, en decir, una información, como yo siempre se las digo, verdad, eh, con todo escrito, real, entonces, por eso no la mencioné, querida Marixa, pero, es muy, muy buena observación, por eso puse, la pregunta aquí, porque eso anda, en las redes sociales, mira como pan caliente, ustedes saben, que las cosas negativas, son las que más, se riegan, bueno, quiero saludar aquí, en el chat, a mi querida, y adorado Tormento, como dice mi papá, a mi prima Aileen, que tanto quiero, saluden a Aileen, Aileen Morel, esa es mi prima, que amo con toda mi alma, y ella lo sabe, bueno, tengo otra pregunta, aquí de Marixa, dice Marixa, bueno, que opinas, del nuevo video de Thalía, a mi no me gustó, ay, a mi si me gustó Marixa, tu sabes por qué, porque Thalía, siempre, solo por el hecho, de que Thalía, siempre, ha estado, un vanguard, Thalía, siempre, ha apostado, a lo nuevo, a las novedades, como tal, a los nuevos ritmos, a, a, a explorar, en esto, en todo esto nuevo, de casualidad, vemos muy pronto a Thalía, en un dembow también, porque vuelvo y les repito, Thalía siempre, yo creo que, eso es parte de la, de la esencia de Thalía, de lo, de, de, de ella no ponerse, eh, o sea, no sentarse, porque Thalía, descuento, podría no hacer nada ya, porque Thalía es, multimillonajaria, y, ella podría estar, mira, olvídate, pero no, la vemos, apostando siempre, a la, a la música latina, apoyar los nuevos talentos, señores, porque así como Thalía, por ejemplo, hace una canción con Romeo Santos, como ya tiene dos, con Romeo y con Prince Royce, cantando esa bachata, eh, Thalía, pues, también ayuda a esos artistas, porque la, el, el impacto de Thalía en las redes sociales, es, único, es único, cualquiera no lo creería, pero es un artista que tiene un engagement, fuertes, se los digo, porque por ejemplo, mi amigo Nelson, que trabaja con Janina Sar, la diseñadora, la, una de las diseñadoras favoritas de Thalía, eh, Nelson me cuenta, o sea, el auge, y el crecimiento que tuvieron las plataformas de la diseñadora, incluso del mismo Nelson, solamente con haber hecho un post Thalía, de la cantante, del, de la diseñadora como tal, y también mencionó a mi amigo Nelson, y eso fue, una avalancha de comentarios, y suscriptores, que ya ustedes saben, de verdad que, eh, que tengo que, buscar una persona así, tipo Thalía, para que me, me inyecte, verdad, esos suscriptores, en YouTube, claro señores, no podemos, no podemos, eh, bajar la guardia, eso viene, tranquilos, pero si, mira, ese tema, me causó, la verdad que me causó, eh, muchas dudas, y por eso no lo dije, pero yo creo que deberíamos, verdad, de como hacer un preámbulo, de esto que Marisa nos comentó, aunque no es cierto, pero, para que ya sepamos, ya sepamos, verdad, de lo que se está tratando, en las diferentes plataformas, yo, honestamente, yo creo, yo creo eso, cuando, la misma Thalía, lo esté diciendo de su boca, o en sus redes sociales, ahí si yo pudiera creerlo, pero, esa, esa manera tan despectiva, y tan poco empática, porque, eh, Shakira está pasando por un momento muy feo, entonces, ustedes se imaginan, eh, de que, esos comentarios tan desatinados, ay no señores, no puede ser, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar esa información, para, porque la, Dios mío la tenía, y donde está, vamos a ver, vamos a ver, estoy con ustedes, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, dice Maritza, eh, te gusta que la señora Laura, esté en la mesa caliente, a mí no me gusta, que te digo Maritza, uno se ríe mucho con ella, como ella dice, con la tía loca, si me gusta, que ella esté ahí, en la mesa caliente, eh, te entiendo Maritza, porque hay muchas personas, que, están muy molestas, por las actitudes, de la señorita Laura, eh, que, o más bien, la, eh, como ella se mostró, en el reality show, la casa de los famosos, y si, hay muchas personas, que están en desacuerdo, están en desacuerdo, con la manera de ser, y el comportamiento, tan despectivos, a las personas, sobre todo, a las mujeres, de la señorita Laura, hay muchas personas, como tú Maritza, que no, no soportan, a la señorita Laura, por eso mismo, por su, forma de ser, bueno, señores, aquí tengo, más o menos, la noticia, de qué pasó, entre Thalía, y Shakira, esto fue lo dicho, por la mexicana, aquí dice, que una de las canciones, de Shakira, más comentadas, por sus fanáticos, ha sido, la del tema, monotonía, el primer tema, que lanzó, la artista, Barranquillera, después de confirmar, su separación, con el futbolista, Gerard Piqué, según, han especulado, en redes sociales, escuchen, según, han especulado, o sea, es una especulación, la canción, estaría dedicada, al futbolista español, narraría, lo que realmente, habría sucedido, entre ellos dos, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, y sabía, que eso pasaría, dice el coro, de la canción, pues, Shakira y Thalía, tienen una mala relación, les cuento señores, que en las últimas horas, los nombres de Shakira, y Thalía, están siendo tendencia, en las distintas, plataformas, digitales, y, es por eso, por unos rumores, que apuntan, a que supuestamente, la cantante mexicana, se habría burlado, de la barranquillera, por la canción, monotonía, su más reciente, reciente, éxito, dice también, por aquí, que según los usuarios, de internet, Thalía, se habría referido, a Shakira, como ridícula, y dramática, escuchen, como ridícula, y dramática, durante una transmisión, en vivo, aunque hasta el momento, no existe, el supuesto video, donde habría dicho eso, escucharon, es un supuesto video, que no, o sea, no se ha visto, ni nada de nada, pues las palabras, que aparentemente, dijo Thalía, son, la canción, me parece patética, y Shakira, es una mujer, muy dramática, pienso, que si, ese hombre, la dejó, fue porque no la quiere, ella debería considerarse, y no tratar, de dar lástima, con ese tipo de canciones, dedicadas, a un hombre, que ya, no la pela, ustedes escucharon eso, yo no creo eso, yo eso, no lo creo, de verdad, que no, que no lo creo, también, esa situación, generó, que miles de fanáticos, de la colombiana, criticaron fuertemente, al intérprete, de, a quien me importa, lo que yo haga, exacto, refiriéndose a ella, como mal educada, y envidiosa, dice, Thalía, acaso, no tienes corazón, deja los celos, o la envidia, que puedas sentir, por otra compañera, de trabajo, simplemente, porque no te pones, en los zapatos, de otro ser humano, que la está pasando, muy, pero que muy mal, que se le acaba, de destruir la familia, que terminó, con una relación, de más, de una década, el comentario, ese pequeño comentario, si fuera verdad, tuviera mucha razón, y yo no creo, yo no creo, de verdad, que Thalía, diga eso, no, no creo, no lo creo, ella no se va a echar, a todo el mundo arriba, no creo, pero bueno, esto, ha sido tendencia, como les dije, en las diferentes, plataformas, las diferentes, plataformas, y señores, estoy seguro, que Thalía va, a decir un comentario, respecto a este tema, ya verán, porque está siendo, muy viral, dice Tabito, que él quiere, a la señorita Laura, pues te la regalo, Tabito, ahí te la dejo, ahí te la dejo, Tabito, a tu señorita Laura, bueno, a la señorita Laura, reloaded, a la señorita Laura, resurrection, ay, ni que pero lejos, él la quiere, señores, a mi gente de YouTube, hay un compañero, aquí, en el chat, que dice, que él quiere, a la señorita Laura, pero lejos, yo nada más leí, que él la quiere, y ahí se la puse, en sus pantallas, a la señorita Laura, señores, este es el momento, de que vayan entrando, aquellas personas, que quieran hacer, los diferentes comentarios, de la noche, así que espero, que te animes a entrar, hoy es sábado, de mucho sabor, como siempre, les digo, los sábados, a todos ustedes, así que es propicio, mencionarles a todos, a que si aún no se han suscrito, a lo que es, mi plataforma de YouTube, a que vayas a apoyarme, es momento, de que lo hagas, simplemente, tienes que, en el buscador de YouTube, poner, Brau Morel, te suscribes, activas la campanita, y este es el video, número 42, que posteo, la noche de hoy, los 41 videos, de los días anteriores, están, en la misma plataforma, así que, este ha sido, un trabajo, hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha interesa, independientemente, de, mis compromisos, regulares, diarios, que tengo, porque trabajo, tengo situaciones, que resolver, temas, de, de, de diligencias, y bueno, saco, ese momentico, para buscar, las informaciones, con mucho cariño, para toda mi gente, para todos ustedes, recuerde, que este proyecto, es pensado, única y exclusivamente, en ustedes, así que, le agradezco, infinitamente, a los más, de 315, suscriptores, que ya tengo, en la plataforma, de YouTube, ya muy pronto, muy pronto, estaremos, desde la plataforma, transmitiendo, en vivo, así que, necesito, que vayas, y te suscribas, para que así, compartamos, tengamos, un, un trueque, si se podrá decir, entre todos nosotros, intercambios, de comentarios, de palabras, me encantaría, saber tu padecer, de los diferentes temas, claro, claro que sí, porque tú eres, el protagonista, de este proyecto, y eso, el ver esos comentarios, que me pones, estas, estas, estos, estas sugerencias, todo, me encanta todo, señores, sin miedo, ustedes me mandan, cualquier mensaje, que todo lo que yo, leo de ustedes, para mí, se pone, totalmente, en práctica, todo, así que, agradezco mucho, mucho, sus, suscripciones, y comentarios, bueno, aquí dice Marisa, nada más le falta, que se, que se ponga, un anillo, de pureza, como una, Marisa, Marisa, no tengo un anillo, de pureza, tengo otro anillo, mucho mejor, señores, que les ha parecido, todo hoy, ay, díganme algo, por favor, necesito que alguien, se conecte, no quiero que nadie, me deje solo aquí, así que, luego del logo, luego del logo, de los Brown News, necesito ver, a una persona mía, querida, ahí ya, entrando para acá, conmigo, ok, así que, vuelvo contigo, esto ha sido todo, referente a los Brown News, me encanta este efecto, ahora me ha dado, como apagar las luces, señores, jajajaja, pero hoy se vale todo, verdad que sí, dice Marixa, sí, pongo, fue el autocorrector, sí Marixa, no te preocupes, entendí, bueno señores, quiero agradecerle, aquí, mira, se acaba de agregar a alguien, ahora TikTok, muchísimas gracias, a ese seguidor, el cual no puedo ver, porque estoy en el en vivo, pero gracias por suscribirte, quiero saludar a Marixa, quiero saludar a Delimar, quiero saludar también a Tabito, a Braulio Martínez, Tocayo, quiero saludar también por aquí, a Iomana, a Piel Magic, a Delimar, a Ronald, hola, a Minosouluis, hola hermano, quiero saludar a mi querida Cloti, a Rosy, a mi prima Ilen Morel, te quiero prima, los quiero también a toda mi gente de aquí, de la plataforma de YouTube, claro, hay que decirnos cada día que nos queremos, que nos amamos, no hay nada más gratificante que tú demostrarle el amor a tus seres queridos, y yo bueno, como ustedes son mis seres queridos virtuales, les digo que los quiero y amo a todos, estoy lleno de amor hoy, así que, no acepto nada, nada, negativo, ni haters, ni nada, mentira, no hay haters, eso di que para que vengan los haters, esto es como una caña de pescar, así, wow, para que lleguen, dice Marisa, peace and love, yeah Marisa, peace and love, señores, cuántas informaciones la noche de hoy, vieron, me encontré extraño, que Marisa nos pidió resumen, jajajaja, miren, excelente, me ha encantado la noche de hoy sábado, estoy súper feliz, de que ustedes se le han tomado, un momento de su tiempo, para compartir aquí conmigo, hoy sábado, literal, y de verdad que, es increíble, como han pasado los días, señores, y este es el video, número, número 42, señores, todavía no puedo creerlo, y esto es, esto seguirá para largo, esto no parará, señores, esto no para, porque ya, ya arrancamos, ya Marisa está pidiendo resumen, mírenla, lo está pidiendo, yo la voy a complacer, como siempre, a mi querida Marisa, porque, claro que sí, ella es de, las, las personas del chat, mi amiga querida, la cual pues, yo siempre voy a complacer, aunque a veces, tú sabes Marisa, jajajaja, señores, comenté, la lamentable noticia, de que murió, el actor, y cantante, hermano, de uno de los integrantes, de la agrupación, de Backstreet Boys, también actor, es, Nick Aaron Carter, hermano de Nick Carter, recuerden que, Nick Carter, es uno de los integrantes, de Backstreet Boys, como se lo mencioné, Nick Aaron, es su hermano, y también fue cantante, también fue, eh, actor, y recordamos, que, en una de las participaciones, en cuanto a cine, o serie, se refiere, fue en la serie, de Lizzie McGuire, con Hilary Duff, les comenté, señores, que Chino Miranda, reaparece, y da un mensaje, a sus fanáticos, también, les comenté, de que Jennifer Lopez, celebra 20 años, de su álbum, This Is Me Then, el cual, pues, fue el álbum, que expuso, su romance, con su actual esposo, Ben Affleck, señores, señores, les comenté, también, la noche de hoy, y les mostré, parte del discurso, el cual, J Balvin, dio, ante la ONU, señores, tras recibir, el premio, Impacto Latino, el cual, pues, reconoce, reconoce, las acciones, promovidas, por la lucha, contra, los estigmas, de la depresión, y la ansiedad, señores, también, les dije, que se hizo oficial, Twitter, lanza suscripción, de 8 dólares, al mes, con su marca azul, les mostré, el nuevo look, de las Brats, digo, de la señorita Laura, el nuevo look, que está irreconocible, ahora si es, la señorita Laura, bueno, aquí comentamos, el mensaje, que le puso, la bichota, la bichota Rihanna, a la cantante, perdón, al revés, el mensaje, que le puso, la bichota, a Rihanna, de que ojalá, algún día, pueda decirle, muchas cosas, mirándola a los ojos, se declara, totalmente fanática, de Rihanna, y yo también, señores, les mostré, unas fotos, de un icónico momento, en el cual, Sarah Jessica Parker, fue vista, con el icónico vestido, el cual, se usó, en una de las temporadas, de Sex on the City, así que, si quieres saber, cuál fue, te exhorto a que entres, les comenté, también, que Netflix, anunció, la serie, de Sandman, temporada 2, así que, la nota completa, está en el video, esas fueron, las informaciones, las cuales, escurriñé, para todos ustedes, en las redes sociales, pero, lo más trascendental, de las informaciones, de hoy, fue, la lamentable, pérdida, de, este chico, Aaron Carter, el cual, pues, tenía, mucho talento, y yo, creo, yo, me atrevo a decir, que, fue un suicidio, así que, esperemos, porque, él andaba, por los pasos, de, los estupefacientes, y al parecer, el haber ido a rehab, no lo, no lo, no lo, no lo llenó, al 100%, no lo curó, como tal, señores, y estas fueron, las news de hoy, en un pequeño resumen, si quieres ver, todo, detallado, pues, te invito, a que vayas a ver el video, en la plataforma de YouTube, que estará posteado, en un momento, después, de que yo finalice, el en vivo, como tal, también, estas informaciones, estarán todas escritas, en lo que es, mi cuenta, backup, llamada, Brown News, así que, también puedes ir, a suscribirte, a mi cuenta, de Brown News, y bueno, quiero saludar, a Nakama, que siempre está aquí, Nakama, calladita, en el chat, también quiero saludar, al señor, J Bernal, hola, gracias por estar, señor J, quiero saludar, a Clotibili, 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 querida, bienvenida, Rosie, anda por aquí, también está mi madre, está Maritza, está Piel Magic, está Tabito, bueno señores, de verdad, que los saludo, a todos, y, les quiero, también, a todos, les dije, que hoy le iba a decir, te quiero, a todo el mundo, claro que sí, los quiero, oh, ay Dios mío, que más señores, me imagino, que todas estas personas, que yo, que yo mencioné, me imagino, que todas las personas, que yo mencioné, la noche de hoy, se suscribieron, yo creo que sí, creo que sí, bueno, como es sábado, señores, como es sábado, de mucho sabor, me imagino, que aunque estamos, la mayoría aquí, escuchando las distintas, informaciones, bueno, creo que lo vamos a dejar, hasta aquí, vamos a extender, nuestro sábado, vamos a, a pasarla bien, con nuestros seres queridos, y que este segmento, este programa, sea nada más, para yo, pues actualizarlo, con las distintas, informaciones, digo esto, porque nadie, se ha sumado, a entrar a la cámara, entonces, no voy a pedir, que entre más nadie, si no, si, si pues, están verdad, que no, no, no están en acceso, o quizás, no pueden, gracias a ti Marixa, dice, Piel Maggi, te queremos también, Brau, gracias Piel Maggi, gracias por, por tus comentarios, siempre, y por el respaldo, verdad que sí, así que señores, creo que, se ha dicho, todo la noche de hoy, así que espero, que su sábado, su sábado, esté lleno de alegría, esté lleno de amor, díganle, te quiero, a todas esas personas, que tienen al lado, o llamen, a sus seres queridos, que ustedes quieren, y díganle, te quiero, o te amo, porque no, así que señores, disfruten su noche de sábado, buenas noches, y recuerden, que estaremos el lunes, puntual, a partir, de las 10 de la noche, esto ha sido todo, de parte de los Brown News, buenas noches, bye mi gente, nos vemos en lunes,